Tengo un caballo bonito Hijo de la yegua mora Hijo de la yegua mora Tengo un caballo bonito Escuchen el suenecito El que tocamos ahora El que tocamos ahora Es el son del caballito Dices que ya no me quieres Porque soy un guapanero Porque soy un guapanero Dices que ya no me quieres Dices que ya no me quieres Porque soy un guapanero Porque soy un guapanero Dices que ya no me quieres Ay, ya ve lo que te pierdes Pues también soy ganadero Tengo setes y enterreses Abajo y en mi potrero Dices que ya no me quieres Con mi caballo cerrero Con el ganado voy a rear Con el ganado voy a rear Con mi caballo cerrero Con mi caballo cerrero Con el ganado voy a rear Con el ganado voy a rear Con mi caballo cerrero Y chaparra de nuestro hermano Como rienda de nación Pasearme en el boquero Para poderme acallar ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre!